Estamos contentos realmente de arrancar un día lunes con una noticia de este tipo. Ya podemos decir que, a lo que habíamos comprometido junto al Intendente, de poder realizar la provisión de servicio a más de 30 familias en una zona de loteo donde había quedado sin servicios, pudimos concretar entonces ya la obra definitiva. Conclusión, ya los vecinos a partir del día de hoy pueden venir a solicitar su conexión y poder empezar a tener a disposición el servicio de energía. No tiene servicio de agua en ese lugar. Nosotros cuando firmamos este acuerdo con la Intendencia, firmamos la provisión de energía y de agua para ese lugar, como así también a otros 150 terrenos que están en la parte, vendría a ser oeste del barrio del área 12, que es conocido como La Loma o también El Pozo. Bueno, ahí nosotros ese proyecto lo vamos a estar ejecutando en lo que podamos ahora de lo que queda de buen tiempo, si no después del invierno vamos a arrancar con ese trabajo. También, bueno, preguntarle, Griffith, por los servicios para los 700 lotes que fueron entregados ya hace unos 4 o 5 años atrás por otra gestión municipal, ¿no? Sí, estos históricos terrenos, realmente que la gente pobre ha venido muchísimas veces a la cooperativa para poder concretarlos. Bueno, se ha tomado una determinación desde el Estado Municipal, se avanzó en que este sea el garante de los adjudicatarios de esos más de 700 terrenos. Entonces, nosotros como cooperativa estamos prontos a firmar un acuerdo con la municipalidad que derive en todas las acciones y que finalmente se concrete la obra de energía como así también la de agua. Así que nosotros estamos preparados para eso, tenemos los materiales y mano de obra, perdón, la mano de obra nuestra y los materiales van a ser en conjunto, obviamente, a los suscriptores y posteriormente esperemos que se realice la obra para ya que puedan tener el servicio. Gracias. 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 Gracias.